En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos la Santa Misa y empezamos dando gracias a Dios, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso a Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Llenos de alegría al celebrar un año más la cuaresma, te pedimos, Señor, al unirnos a los sacramentos pascuales, que gocemos plenamente de su eficacia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendará. En los días nos volverá a la vida y el tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrá como la lluvia, como la lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, Judá? Vuestro amor es como la nube mañanera, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos. Los castigué por medio de los profetas, con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Quiero misericordia y no sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Quiero misericordia y no sacrificios. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Quiero misericordia y no sacrificios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior. Señor, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta extraordinaria parábola que, con pocas palabras, enseña verdades profundísimas para esta tierra y para la vida eterna, tiene un objetivo. Ayudarnos a no caer en la trampa de la soberbia. Trampa en la que es fácil caer cuando se hacen buenas obras. La parábola empieza muy bien. A mí me parece muy bien lo que empieza diciendo este fariseo. Te doy gracias porque no soy un adultero. Te doy gracias porque pago mis impuestos. Era un hombre bueno, no era un hombre malo. El problema no está, por lo tanto, en que este señor haga buenas obras. Un señor que cumple los mandamientos es una buena persona. ¿Dónde está el problema, entonces? En que él se considera, y lo dice, distinto de los demás hombres. Bueno, es distinto, ciertamente, porque no es ladrón, no es injusto, no es adúltero, no roba, no mata y paga sus impuestos. Es distinto. Pero no tenía nada, no tenía nada. Era inmaculado. Y esa bondad que él agradece a Dios, esa bondad, no es a sí mismo un don. Que viene, al menos en parte, de la educación recibida, de la familia donde ha nacido. Y que otros no han tenido esa oportunidad por no nacer en ese tipo de familia y haber recibido esa educación. Por lo tanto, el problema no está en que el fariseo haga cosas mal. Sino en que no se da cuenta de que él también hace cosas mal. Y en que no se da cuenta de que el bien que hace, no le hace superior a nadie. Aunque, efectivamente, haga cosas buenas que otros no hacen. Y no haga cosas malas que otros sí hacen. ¿Cuál es, por lo tanto, la enseñanza? Primero, da gracias a Dios por el bien que haces. Da gracias a Dios. Porque sin la gracia de Dios, ni siquiera serías capaz de desear hacer el bien. Da gracias a Dios por el bien que haces. Da gracias a Dios por lo que te ha dado. A otros no se les ha dado. Y tú has tenido unas oportunidades que otros no han tenido. En buena medida, por lo tanto, todo eso que crees que es obra tuya y mérito tuyo, es un regalo. Aunque tú hayas tenido que colaborar, por supuesto. Primero da gracias a Dios. Y luego pide perdón. Pide perdón. Porque si tú no tienes eso, que los demás sí tienen, me refiero al mal, que tú no haces y que los otros sí hacen, pues haces otras cosas. Este señor, el fariseo, tenía que haber dicho, gracias, señor, porque esto y esto no lo hago mal. Y es gracias a ti. Proclama mi alma a tu grandeza, señor. Pero tenía que haber añadido. Y sin embargo, pues esto y esto y esto otro, pues sí que lo hago mal. Y he venido aquí, señor, a ponerme delante de ti a pedirte perdón y a pedirte ayuda. He venido aquí, señor, a darte gracias, a pedirte perdón por el mal que hago, que no hago tanto como ese otro. Pues no lo sé. Tú le juzgarás, porque quizá ese otro no ha tenido las oportunidades que he tenido yo. Y a quien mucho se le dio, pues es natural que se deshija mucho. Y a quien poco se le dio, pues poco se le va a pedir. Gracias, señor. Perdóname, señor. Ayúdame, señor. Por eso termina Jesús con esta frase que no deberíamos olvidar nunca. Todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, el que se humilla. No el que enaltecen o el que humillan. Sino el que se enaltece, el que presume, el que se considera superior, el que se considera mejor, será humillado. En cambio, el que se humilla, aquel que acepta las humillaciones de la vida como penitencia por sus pecados o como purificación que le ayude a ir al cielo. Pero, el que se humilla reconociendo que es un pecador, el que se humilla poniéndose ante Dios, pidiéndole perdón y reconociendo sus faltas, ese será enaltecido por el propio Dios. Dios, Dios no soporta a los soberbios. El primer pecado fue el pecado de la soberbia. En cambio, el que hace examen de conciencia, el que reconoce sus defectos, el que no se siente superior a nadie porque sabe que aunque haga cosas mejores que los demás o tenga más cualidades, todo es gracia. Ese será enaltecido por el Señor, a veces en la tierra, no siempre, pero desde luego, y eso es lo más importante, cuando llegue la hora del juicio y nos toque ir al cielo. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Por el Papa, por la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, oídenos. Por los enfermos, los del virus y los que no son enfermos del virus, por los que les cuidan, por los que no tienen trabajo, también por los refugiados y los emigrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, oídenos. Pedimos al Señor por nosotros, para que seamos conscientes de que todo lo que tenemos es un don. Y demos gracias por ello, y no nos sintamos superiores nunca a nadie, roguemos al Señor. Te rogamos, oídenos. Por nuestros bienhechores que nos ayudan con sus bienes, por todos los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, oídenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la balsa y gloria de su mujer, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh, Dios, cuya gracia nos permite, purificados nuestros sentidos, acercarnos a tus santos misterios. Concédenos rendirte una alabanza adecuada al celebrar solemnemente lo que nos has entregado en ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú que por el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles alaban tu gloria y te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De el mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carlota, del Padre Moisés, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Señor, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso lo llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 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 Columna de la aurora, viva en la noche tu grandeza. Te vio el desierto y despeñaron, luz de tu gloria, las arenas. Luz que te entrega, luz que te nega, luz que te nega. Luz que te entrega, luz que te nega. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, celebrar con sincera entrega las realidades santas que nos alimentan continuamente y recibirla siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve. Reina y Madre de misericordia, vida, luz y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, brude a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Gracias.